Muy buenas noches, ya estamos aquí en Sexo con Roberta, este espacio para platicar, para compartir temas y toda la información que tú quieres saber acerca de la sexualidad y que por supuesto tan amablemente nos compartes tus preguntas a través de nuestra dirección de correo electrónico, pregunta arroba robertamedina.com, por supuesto, a través de Facebook, recuerda, búscanos en Facebook como Sexo con Roberta, esta comunidad que estamos creando de nueva cuenta para poder compartir información contigo, entonces simplemente busca Sexo con Roberta, da me gusta y comparte nuestra página con otras personas que seguramente también tienen el interés de aprender acerca de la sexualidad, ¿Qué decir? Nuestro canal en YouTube, youtube.com, diagonal Roberta Medina, donde puedes encontrar todos los programas que con mucho amor hemos hecho para ti y que podrías estar revisando, aprendiendo y por supuesto comentándonos, pero sobre todo, todos los días antes de dormir, siempre recuerda sintonizar porque aquí estaremos para platicar contigo, para darte alguna información y algunos tips. Roberta Medina, psicóloga, psicóloga y terapeuta sexual, con el placer de poder volver a coincidir después de todo este día de trabajo y de otras tantas cosas que a los seres humanos no suceden a lo largo de nuestro día, qué placer que hoy puedas estar de nueva cuenta en la cama, viéndonos y por supuesto aprendiendo y comunicándonos. Hoy, después de toda esta algarabía que hemos estado viviendo con las semanas y bueno, realmente yo recuerdo que cuando estábamos terminando Navidad, recuerdo perfecto que el día 26 fui a las tiendas y justo por un lado estaban quitando las cosas del arbolito de Navidad y por el otro lado estaban poniendo los corazoncitos, ya sabes, ¿no? Entonces, por supuesto que de volada empecé que hay que las cositas para decorar mi consultorio y todo y empiezo a darme cuenta como desde muchísimas semanas antes estamos inmersos en una historia del famoso 14 de febrero, este día de San Valentín, que muy probablemente para cuando estés, estás ahora sintonizándonos, pues bueno, 14 de febrero ha pasado, pero estoy segura que así seas soltera, casado, divorciada y cualquier otro, si es que hay más estados civiles permitidos o reconocidos, quizá sea mejor la palabra reconocidos, seguramente fuiste partícipe de toda esta historia en la cual nos vemos envueltos cada vez que febrero llega a la mitad. Y bueno, es que desde días antes por las calles podías observar personas vendiendo globos, muñecos, flores, chocolates, ¿no? Y esta parte donde se vuelve una quizá parte y necesidad de compartir a través de expresar tus sentimientos y tus emociones a través de un artículo para con las otras personas. Y bueno, cómo es que nosotros de alguna manera estamos siendo partícipes de ello y muchas otras veces sufriéndolo. Porque bueno, he de decir que a través de la maravillosa oportunidad que tengo de compartir mi espacio terapéutico, mi consultorio con pacientes que me otorgan la confianza para poder acompañarles en su vida. He visto cómo desde hace ya casi varias semanas, casi un mes, este ha sido un tema de consulta. Desde quienes están preocupados porque no tienen pareja, porque quienes no sabían cómo iban a pasar el 14 de febrero, quienes estaban planeando la gran sorpresa para regalar algo a su pareja, quienes estaban planeando cómo poder hacer esta historia de declarársela a la pareja y finalmente quienes hasta incluso deciden dar el anillo de compromiso en este día. Y entonces, ante todas estas incertidumbres de si sucederá, no será, le gustará, me va a decir algo, debo portarme como soltera, parecerá que es un día que muchas personas sufren. Bien, hoy queremos dedicar este programa Sexo con Roberta para poder decirte cómo no sufrir San Valentín y qué cosas puedes hacer que sean desde lo divertido hasta, por supuesto, lo placentero. Y es que hay una infinidad de cosas de las cuales se hablan y bueno, hay algunas otras que parecen ya un elemento básico dentro de San Valentín, como lo decíamos, chocolates, flores y algunos monos de peluche. Bueno, para esto, para platicar un poco más acerca de este tema y de estas ideas que pueden ser interesantes para ti, pues bueno, tenemos a una amiga de aquí, de Sexo con Roberta, quien siempre es un placer compartir el programa y bueno, hoy nos ha vuelto a acompañar. Y bueno, ella es nuestra amiga Lorena, quien es, por supuesto, ya la reconoces y bueno, quien forma parte también de nuestro promocional de Sexo con Roberta. Entonces, hoy tenemos el placer de volver a compartir aquí el estudio con Lorena. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Lorena. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noches, perdón. Sí, gracias por invitarme otra vez de nuevo. Lorena, y bueno, pues el 14 de febrero fue la conmemoración, ¿no? Este viernes del Día de los Enamorados, pero sabemos nosotros que el 13 de febrero también se conmemoran varias cosas y no solamente es el Día de la Radio o el Día del Condón, como sabemos que se estuvo promocionando, sino, bueno, haciendo una pausa con lo del Día del Condón, fíjate que me llamó mucho la atención darme cuenta que dicen que las compañías de condones el día en las primeras dos semanas de febrero son cuando registran más ventas, ¿no? Y por supuesto, como una consecuencia lógica, en marzo es cuando se venden más pruebas para embarazo. Sin embargo, aparte de ser el Día del Condón, es el Día de los Infieles o el Día de los Solteros. El 13 de febrero es un día también para celebrar estas otras formas de amor y de expresión. Qué interesante, ¿no? Sí, fíjate, y se me hace muy padre eso, lo de la, o sea, cómo se envuelve todo, ¿no? Tanto como los condones, como el Día del Amor, pues es que tiene que ser el Día de los Infieles, el 13, porque así ya llegas el 14 con algo muy rico, muy bonito, ¿no?, para la pareja. Fíjate que hablando de esa comparatividad, es el día porque entonces ellos ya tienen la seguridad de que no los van a cachar, ¿no? O sea, tratar de celebrar el 14 de febrero podría ser más peligroso y, bueno, quién sabe, para algunos hombres también más catastrófico, ¿no?, imagínate, pues, aventarse varios rounds en un mismo día, ¿no?, y estos rounds básicamente de rounds en la cama. Entonces, bueno, por eso celebran el 13 de febrero, un día antes de celebrar con su pareja. Y la otra parte interesante es la cuestión de los regalos. Mira, platican, según estadísticas, que los hombres infieles les regalan a sus parejas joyas, lencerías, perfumes y, obviamente, noches de pasión en hoteles lujosos. Y a las esposas los regalos más frecuentes son flores, chocolates, objetos para el hogar y salidas al cine. Por lo que se encontró en este estudio que los hombres gastan 34% más en las amantes que en las esposas. ¿Cómo ves? Pues, me siento bien, fíjate, porque mi novio no me ha regalado nada de eso. Eso me hace sentir mejor. Es como, yo me imagino que también tiene que ver algo como de culpa, ¿no?, así como que, bueno, pero ¿con quién gastan? ¿Con las amantes? Sí, sí, sí. Pues, claro. Es que es más caro regalar una joya que una licuadora, ¿no?, o sea, digo. Pues, sí, pero pues es porque, o sea, no es nada seguro, no es con la persona con la que está viviendo, ¿no? Entonces, tienes que estar quedando bien siempre ahí, ¿no? Sí, claro. Y, bueno, es que esa es otra parte interesante, ¿no? Cómo damos a veces ya por sentado y por seguro ese tipo de situaciones donde pareciera que porque ya estoy casado o casada con ella, entonces no tendría por qué preocuparme de estar alimentando la relación y nos esforzamos mucho en ese tipo de tener detalles como llamadas, mensajes, flores, con quien de alguna manera sentimos que todavía tenemos que estar complaciendo sin considerar que un ejercicio diario, cotidiano y necesario en una relación de pareja es trabajar por la satisfacción de la pareja. Sí, aparte yo creo que cuando una relación está así ya estable, siento que es mucho más frágil, ¿no? Por todo el tiempo que han pasado juntos y es más rápido de quebrarse que una relación donde ya no están viviendo juntos, donde es una relación donde apenas se están conociendo y todo eso. Fíjate que esta parte me parece interesante cuando la planteas como frágil porque efectivamente es como si estuviera más debilitada. Siento que cuando empieza una relación de pareja igual los dos tienen como estas ganas, esta necesidad, esta curiosidad, y entonces cada uno de los dos va aportando. Conforme se va dando la relación hay momentos en los que uno o el otro llega a cometer ciertos, no sé, errores o intransigencias dentro de la relación y empieza a estar más resentida una de las dos partes. Y ahí es cuando empieza a debilitarse más el sostén, ¿no? O sea, es como parece que a una persona le toca hacer más que a la otra y entonces hay quienes llegan a encontrar esto como profundamente cansado y al paso del tiempo de una persona hacer mucho y otra persona no hacer mucho, llega un momento en el que como luego dicen, ¿no? La gota que derramó el vaso que de alguna forma hace que todo lo demás que en algún momento no se fue diciendo, no fue siendo explícito, aquel detalle que me quedé como, híjole, ¿cómo no? Le hubiera comprado tal cosa, hubiera hecho tal. Toman entonces la fuerza de, híjole, no me di cuenta a qué horas pasó todo esto, siendo que diariamente lo estamos construyendo. Sí, y casi siempre se van estas relaciones, pero por cosas, cosas así muy, ¿qué dices? O sea, va a echar 20 años de relación o dos años o lo que sea, pero nada más fue por una tontería. Pero realmente para la pareja no fue una tontería, fue algo muy fuerte que venía con mucho background atrás, pues. Y esta parte de todo lo que nosotros llevamos atrás y por delante de la relación de pareja, me parece importante empezar a considerar qué cosas son como necesarias, estar atentos. Y una de estas, por supuesto, nosotros sabemos que un elemento muy, muy, muy importante de una relación de pareja tiene que ver con el erotismo. Entonces, ¿cuántas veces nos damos, si nosotros nos damos la oportunidad de recordar y de pensar cuando estabas en este proceso de noviazgo, por supuesto que dedicabas mucho tiempo a este encuentro, ¿no? Cuando todavía tenías que ir, salir, encontrar un hotel, dedicar el tiempo para, no sé, rasurarte a veces, incluso encontrar el dinero, encontrar el lugar para ir a hacerlo. Y ya cuando lo tomas por sentado, que nada más es así como a lo mejor voltear y despertar a la persona a un lado, dejas de darle esa como magia a las cosas y entonces se convierte en algo extremadamente mecánico y que este tipo de celebraciones bien vale la pena utilizarlas como pretexto para decir, ahora sí me voy a aplicar. Aunque sea cinco veces al año, ¿no? El cumpleaños, el aniversario de San Valentín, pero que realmente haya un compromiso de expresar algo a tu pareja. Y salir de la cotidiana, cotina, de lo cotidiano, ¿no? Sobre todo porque, imagínate, como dices, o sea, tienes ahí a tu pareja y es como casi siempre a la hora que tú quieres o lo que sea, ¿no? Entonces, salir y buscar un lugar que no te vayan a cachar o hacer como todo un ritual, ¿no? Pero algo diferente. O también lo puedes hacer ahí mismo en tu casa, pero a lo mejor con otra ambientación. Y bueno, finalmente es el tiempo, el detalle y la creatividad. Siempre lo hemos dicho, lo más importante en la vida, pero sobre todo en el placer, es la creatividad. No ver solamente lo obvio y lo evidente, sino construir un poquito más allá. Regresamos después de esta pausa comercial con algunas ideas que pueden serte de utilidad. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Y ya estamos aquí de regreso en Sexo con Roberta. Bueno, platicando un poquito acerca de estos tips que te pueden servir. Sabes, me llama mucho la atención, otro dato que no quiero dejar de mencionar es cuánto se gastó en joyas, bueno, según estadísticas, este 14 de febrero. Se esperaba que la derrama económica en joyas fuera de 3.5 billones de dólares. Y dentro de estas compras, más del 17% de las personas no lo planearon, lo compraron ese día. Y bueno, sabemos de muchas historias, de hecho, me acabo de enterar que mis papás, mi papá le dio el anillo de compromiso a mi mamá en un 14 de febrero. Entonces, esta es una fecha que también se utiliza para estas macroexpresiones amorosas y esta como oportunidad de dar esos mensajes memorables para lo largo de la vida. Sí, y aparte, fíjate que quedan no solo grabadas como en ti, claro que va a ser un día muy especial, pero es como algo muy memorable, ¿no? Porque, o sea, ese día me dieron a mí el anillo, pero no nomás lo festejo yo, sino que todo el mundo también anda alborotado con los corazones y San Valentín y todas esas cosas. Y fíjate que es en serio esto de todos los de San Valentín. Por cierto, hablando de esto, quiero agradecer a Moca Cosméticos, quienes hicieron el maquillaje que ustedes ven, es cortesía de Moca Cosméticos. Bueno, yo te sugiero y te recomiendo que vayas con ellos. La verdad es que sus productos minerales ofrecen una experiencia para el rostro totalmente diferente. Acude con ellos Moca Cosméticos. Búscalos en Facebook como Moca Cosméticos. Y también busca en mi perfil, ahí podrás encontrar una súper promoción que tuvieron para el 14 de febrero. Ellos ofrecen clases de maquillaje. Entonces, con el costo de las clases, también incluyen a veces material, pero sobre todo si quieres maquillarte, lo que me encanta de ellos es, pagas el costo del material y el maquillaje es gratuito. Entonces, busca Moca Cosméticos, que seguramente tendrás una grata experiencia. Y hablando un poquito más acerca de cómo es que hay tantos corazones y demás, algo que también está en casi todas las tiendas cuando pones atención a lo que tiene que ver con San Valentín es lencería. Pareciera que los colores de predilección son rojo, rosa, negro y el encaje por cualquier lado. O sea, no tenemos que dejar de lado considerar que el aspecto visual y no solo del maquillaje de tu cabello siempre es importante para un encuentro erótico. Sí, porque pues de la vista nace el amor y más en ese momento. Y luego imagínate que siempre estás viendo así a tu pareja con sus matapaciones. Entonces, el día que se pone algo de lencería o un encajito diferente, pues más ganas te dan. Fíjate que hablando de sus matapaciones, quiero volver a decir una vez más que por favor los hombres tengan cuidado en que sus pantaletas, no, no son pantaletas, sus calzones, sus truzas no estén rotas, ¿no? He escuchado mucho en la consulta que se quejan de que porque tienen hoyitos o porque están sucias. Y también las mujeres, de repente piensas que nadie te va a ver y se te ocurre ponerte algo medio escocidón. Entonces, bueno, tú siempre piensa que no sabes en qué momento puede ser el más importante y más que estar sexy para alguien más empieza a sentirte sexy para ti mismo o para ti misma, que eso va a ser algo elemental. Y eso es elemental en muchas de las cosas. Por ejemplo, cualquiera podríamos dar un regalo de un baile, no un strip dance como cualquiera, ¿no? Pero mucho tiene que ver la actitud. Si tú no estás contenta con tu propio cuerpo o tú como hombre sientes que bailas como tabla, pues entonces eso va a ser más complicado el encuentro. Puedes bailar como tabla y no tener el cuerpo de Beyoncé, pero de todas maneras puede ser extremadamente sexy para tu pareja. Sí, y fíjate que eso de lo que dices de la ropa interior combinada, eso es como elemental. Yo siempre cuando me ponía ropa interior dejé de usarla porque no me gusta, porque no tenía cómo combinarla. Pero es bien importante. Y yo pensaba, si tengo un accidente, los de la Cruz Roja, o sea, me van a ver que estoy descombinada. Entonces, era como para las otras personas, no para los de la Cruz Roja me la ponía, pero me la ponía para otras personas también para que se vea algo bonito. Y esa parte donde puede ser que alguien te vea, digo, yo no quiero platicarles, pero en la semana tuve un accidente donde se descoció el pantalón, ¿no? Entonces, eso puede ser muy divertido porque, o sea, a veces no es que realmente quieras enseñar la ropa interior a alguien con una connotación erotizante, ¿no? Pero a veces hay accidentes. Entonces, digo, el que sea, el que esté debajo de una capa de ropa no significa que tenga que ser algo totalmente olvidado o del que no puedas tener cuidado. Entonces, esa es una parte. Fíjate que una sugerencia interesante que también encontré dice, bueno, ¿por qué no se unen? Y en esta celebración quizá haya quien haga un compromiso como un anillo, algo así discreto como este, como detrás de un anillo, pero hay quienes puedan entonces hacer una lista de compromisos, como, oye, ¿a ti qué te gustaría que sucediera a lo largo del año? Pueden ser compromisos desde algo más tradicional como la relación de pareja. Yo sugiero que eso los dejen al principio del año, pero como una lista de propósitos sexys, ¿no? Así como, a ver, ¿cuántas posiciones vamos a aprender? Vamos a lograr, a encontrar la forma de lograr más orgasmos, vamos a utilizar tantos juguetes, vamos a hacer tales viajes sexuales, porque claro que hay ciertos destinos muy interesantes que puedes visitar y que sería un buen regalo de San Valentín que dure todo el año. Sí, también sabes que se me hace muy padre, hay unos cupones, ¿no? Que ya vienen y es así como el cupón y te vale una posición o te vale eso. Eso también se me hace así como muy padre y es como algo rico que puedes regalar ahora este 14, ¿no? Pero los podías hacer tú más personalizado, ¿no? Ya con los gustos de la pareja. Y esa es la parte interesante, es darle a la otra persona la oportunidad y el juego de que no sabes cuándo lo va a cobrar. Entonces, esto puede ser un juego interesante en el que los dos estén participando de esta seducción. O sea, finalmente ya tiene tu permiso, ¿no? Entonces, bueno, ver la manera también de cobrar su chequecito puede ser algo bastante interesante. Sí, nada más que hay que saber cuándo cobrar. No lo vamos a cobrar en el velorio de la abuela o algo así. ¿Sabes qué se ve súper interesante? El día que se va así encabronada conmigo, ¿no? Es que toma, tengo un vale para una mamada, ¿no? O sea, eso puede ser una doble mamada, ¿no? Entonces, bueno, ten precaución ante ese tipo de cosas. Pero también pudiera, ¿sabes? También pudiera ser un buen elemento. Si sabes usarlo, hay quienes les gusta mucho el sexo como reconciliación. ¿Has oído de esto? Sí, 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 mucho. Podría ser una buena estrategia, ¿no? Entonces, pero también tienes que tener una forma. Porque también si tú vas así con el de, ah, me lo estuviste haciendo, toma, ¿no? Porque fíjate que me tienes que hacer esto. No creo que te funcione mucho. La mayoría de las parejas, la mayoría de las parejas hacen eso, ¿no? A veces hasta hacen enojar a la novia o a tu pareja nada más para llegar a ese momento, ¿no? Dices, ay, es que el sexo a lo mejor a veces está mejor cuando es una reconciliación a que cuando es lo cotidiano, ¿no? Cuando es cualquier otro día. Fíjate que he escuchado de personas que me dicen que les gusta mucho porque es más pasional. Es como más arrebatado, ya sabes, más, más, con más fuerza, ¿no? Más intenso. Y hay otras personas que me hablan mucho acerca de que es cuando realmente me doy cuenta que sí quiere estar conmigo. O sea, una cosa es que me lo diga con las palabras y la otra cosa es que veo cómo me toman, ¿no? Digo, hay muchas implicaciones en ese sentido porque también he escuchado a otras personas que lo hacen así como para que toma, ahora te va la mía, ¿no? Entonces, finalmente, la parte interesante es cómo en pareja pueden llegar a desarrollar estos tipos de comunicación. Y la otra es, bueno, date la oportunidad. O sea, algo bien importante es, finalmente, nosotros, cuando suceden las cosas, podemos llevarlas a tal magnitud de decir, ¿sabes qué? Es que ya no quiero saber nada de ti. Bórrate del mapa sin considerar que, bueno, te puedes enojar con esa forma de hablar, con esa decisión que tomó. Pero finalmente tu pareja, que es la persona con la que duermes y despiertas, bien podrías de cualquier manera disfrutarla. Sí, y si te fijas ya las relaciones ya, la mayoría no están basadas en la sexualidad. O sea, ya cuando estás viviendo ya con tu pareja, ya no, ya hay otras cosas más importantes que la sexualidad. Claro que es algo muy importante en una relación, pero deja de ser lo elemental. Y no se basa en eso, porque puedes estar muy enojado, pero dices, bueno, hay que tener relaciones sexuales, está bien, esto es muy aparte, ¿no? O sea, nos tocaba, era viernes, nos tocaba, estés o no estés enojada, ¿no? Y fíjate que aparte de que nos tocaba, o sea, bueno, como por qué no, después de tanto estrés del día del trabajo y aparte nos peleamos, pues bueno, o sea, sirve para relajarse. Porque eso es cierto, o sea, hay una respuesta física que hace que tu cuerpo esté más relajado después del orgasmo. Y por ejemplo, a los hombres y a algunas mujeres también nos ayuda a dormir de maravilla, ¿no? Entonces, bueno, es una deliciosa forma de arrullarse. Y de dormir calientito y así. Conocí a alguien que también me decía que era una maravillosa forma de despertarse, ¿no? Porque había quien le ponía así como súper energía y le ponía bien hyper, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las partes que tenemos que considerar. Finalmente estamos en pareja para muchas cosas. Entonces, puede ser que en este momento no nos esté funcionando lo económico, que ese sea un tema, un problema a discutir. Pero por qué negarnos otras posibilidades de divertirnos y de darnos bienestar como pareja. O sea, sé que puede sonarte y habrá quienes en este momento lo están escuchando y digan, no, no, yo sí me enojo, no puedo. Pero bueno, o sea, podrías darte la oportunidad de ver qué se siente. Yo te puedo asegurar que a lo mejor se te potencializa el enojo. Bueno, alguna otra vez dices, bueno, pues, ¿por qué no? Mira, sí se puede. A lo mejor enojada hasta agarras ideas y posiciones diferentes que no se te habían ocurrido cuando estabas bien enamorada, ¿no? Cuando andas de buenas. O sabes qué, ya no te importan ciertas cosas. No sé si a ti te pasa, pero a mí es algo que me pasa. A mí es algo que me pasa, ¿no? Si yo me enojaba con mi pareja, o sea, si me enojo con mi novio o con quien esté saliendo y ese día salgo, traigo un pegue, pero brutal, ¿eh? O sea, arraso con el lugar, o sea, súper, ¿no? Igual y puedo salir así cuando ando bien con mi pareja y todo, ¿no? Con mi novio, salgo del antro y como que igual a veces las personas no te ponen tanta atención. Entonces, yo me pregunto, a ver, o no me ponen más atención o me ponen más atención o es que yo quizá te das la oportunidad de, ¿no? Entonces, en ese momento, a lo mejor antes eras muy sutil y ahorita no te importa pagar una buena mordida del coraje que le traes y en una de esas descubres que a los dos les gustan las mordidas. Sí, se te sube el sex appeal, ¿no? O se te baja la moralidad, pero no importa. El punto está ahí que tú lo disfrutes. Y, bueno, claro, sin buscar agredir a la otra persona, que eso en ningún momento es válido, ¿no? Bueno, estas son algunas de las cosas que podrías ir practicando. Y, por supuesto, que están los clichés, aquellos que siempre van a funcionar, como lo hemos dicho, alguna tarjeta de San Valentín, algún poema. Hay otros detalles bien interesantes. En la semana estuve viendo aquí en la ciudad de Tijuana una cartelera grandísima que le mandaron hacer a una chica donde le decían, Ana Erika, te amo, muchas gracias por el primer año de vida. Quizá no tengas el dinero para hacer esa gran cartulina o esa lona, ¿no? Era una, este, vaya publicitaria. Pero, bueno, a lo mejor puedes agarrar una sábana, hacer una tarjeta, ponerle algunas palabras en el periódico, alguno de ese tipo de cosas que para muchas mujeres puede ser el perfecto y mejor regalo amoroso, aunque creo que para Lorena no. No, porque, o sea, no, tampoco es como que pongan apellidos. O sea, si mi novio va a ir con una sábana y pone así, Lorena, te quiero, te amo y todo, digo, qué vergüenza, ¿no? O sea, no le alcanzó. O sea, mejor me hubiera regalado otra cosa, una paleta hubiera estado mejor, ¿no? O sea, es la intención. Nada más, si les pido que no pongan apellidos, o sea, nada más pongan así, como esta Erika, pues qué bueno, le fue bien. Fíjate, te digo, es que aquí, la verdad es que es tan complicado entender a las mujeres. Tenemos dos mujeres en el programa y una dice que no, y la verdad es que yo caería derretida, y yo creo que digo que sí ante un tipo de expresión de esa forma. Finalmente, adivina, búscale e inténtale, porque seguramente lo más divertido va a ser encontrar qué es lo que le gusta a tu pareja. Regresamos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos. 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.